Adentrándonos a los comandos de tiempos en Linux, los comandos times. Estos serían un tipo de comando que se utilizan para determinar el tiempo de ejecución de una operación específica. Gracias a este tipo de comando podemos saber la duración exacta de un proceso en cualquier sistema operativo en Linux. Además también podemos conocer la ejecución en el procesador. Normalmente el comando times se usa para medir el rendimiento de los comandos asociados a los servicios que son administrados por la red en la cual estás emergida vos. Primero tenemos que también conectarnos a una VPS para poder utilizar lo que es el protocolo SSH. Y si hay problemas habría que también utilizar un tipo de plataforma parecida a la PuTTY para poder configurar todo esto de forma manual y no de la parte terminal. Pero ya sería un poquito más avanzado. Yo quiero mostrarte solamente lo que es el comando. Podríamos ejecutar el comando man. ¿Te acordás que te dije que te iba a explicar el comando man? Bueno, no tiene mucha explicación. El comando man es un tipo de comando que lo que hace es buscar toda la documentación relacional a diferentes comandos que se van a colocar seguidamente de estos. En este caso vamos a colocar man time. Y nos va a traer toda la documentación de este tipo de comando. Te dice para qué sirve. Te dice la sinopsis para poder utilizarlos. En la descripción, como vimos en el video anterior, las salidas y todo lo demás. Saliendo esto, la sintaxis básica para el comando time sería la siguiente. Tendríamos el comando time, las opciones que vamos a utilizar y el comando seguidamente que vamos a implementar. Si vemos un ejemplo, podríamos utilizar, por ejemplo, para verificar el tiempo que tarda en ejecutarse el comando de verificación de contenido de la carpeta raíz. Por ejemplo, escribimos este tipo de comando, time ls-l. Acuérdate que el ls-l es un tipo de comando, como te expliqué recién, que verifica lo que es el contenido de un tipo de carpeta. En este caso vamos a ver el contenido de la carpeta raíz. Y la carpeta raíz es la barra, el slash. Verificamos el tiempo que tarda en verificar todo este contenido. Y nos va a listar, al final de todo, el tiempo real, el tiempo de usuario y el tiempo de sistema. Fíjate que el tiempo real te dice al tiempo transcurrido entre lo que fue la ejecución y la finalización del proceso. O sea, 0 minutos y 0.071 segundos. Extremadamente rápido. La parte de user, lo que sería la parte de la cantidad de tiempo que tarda la CPU gastada en código de modo usuario. Lo que sería fuera del núcleo durante la ejecución del proceso. Y después la parte de sys, que es la cantidad de tiempo de CPU que transcurre en el núcleo al ejecutar el proceso. También hay múltiples opciones que modifican lo que son el comportamiento del comando time. Y eso lo vamos a ver en el próximo video.